Los vendedores de productos perecederos aseguran que la situación económica no es la mejor y no le encuentran solución alguna. Atados de pies y manos, así se sienten los vendedores de productos perecederos con su situación actual, tal como lo cuenta Joani Ñañas. Para nosotros es una injusticia, ¿cierto? Porque, o sea, no, económicamente estamos mal, estamos mal, no, o sea, no nos encontramos en capacidades para pagar, porque tenemos que pagar arriendo, servicios, pasajes para nuestros hijos del estudio y ahí ya sería otro arriendo más, ¿sí me entiende? Entonces, no, para nosotros es difícil, es difícil, imposible, es algo imposible para cubrir esas deudas. Los vendedores requieren de una solución, sin embargo manifiestan que no han recibido respuesta. En FITULOA, en este momento, más que decirnos, nos mandan a ese espacio público, amenazándonos que nos van a levantar, que por la buena o por las manos, que van a traerles más, o sea, nos persiguen como que fuéramos ladrones, como que fueran criminales, como que fuéramos, ¿sí me entiende? Algo así, sí. Por ejemplo, el espacio público viene casi todos los días a intimidarnos que los vamos a levantar, que nos han dicho uno, nos han dicho. Por ejemplo, el abogado de la alcaldía, hay un negrito que viene y dice, nosotros a ustedes le dimos tiempo, digo, ¿y usted quién es, hermano? Con mí que le dimos tiempo, así me digo, sí, como a intimidarnos, le dimos tiempo que se pase para allá. Y lamentablemente, como me lo han dicho otras personas, ellos mismos nos dicen, si no tienen plata, se van para la casita. El decir del alcalde es que dice que nosotros, o sea, nos imponemos al progreso de la ciudad, eso es mentira. ¿Quién no quiere que su ciudad progrese, que se vea bonita? Lo que pasa es que en ese progreso, como se dice, nos está llevando en los cachos a nosotros, ¿sí me entiende? Porque, o sea, nos están diciendo cosas que no podemos cumplir. No es que nos opongamos, más que oponernos, es que él busque, busque, o sea, una forma de que a nosotros nos salga fácil, no nos salga tan costoso. Desde la administración municipal se ofrece Mercaplaza como alternativa para mejorar la calidad de vida de los vendedores. Claro, estar al sol y al agua, sí, eso sí es la verdad. Pero, hermano, yo creo que yo prefiero estar al sol y agua y darle el aguapanelita a mis hijos y no irme allá y aguantar hambre. Porque uno, o sea, uno no esté viendo mundo, uno va a sufrir. Y si a mí me toca solíame y mojarme por la comida de mis hijos, lo hago. Más allá, yo creo que a la sombra nos vamos a oler más viejo de lo que estoy, hermano, sin darle nada a mi familia. Pagamos arriendo, pagamos servicios y ahí sería otro gasto más para nuestro bolsillo. Y en este momento no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la capacidad para pagar eso, ¿sí me entiende? Entonces, el alcalde, ¿qué debe ver? Buscarle soluciones, soluciones. O sea, no nos estamos diciendo que nos regale eso, porque nada le regalan a uno en la vía, pero que busque soluciones. Para nosotros poder, ¿sí me entiende? Para que nos facilite la entrada allá. Fuera así, o hace 20 o 15 años, sí sería verdad, nos buscarían porque no hay más donde comprar. Pero en este momento, como usted sabe, Cañaveral, los fruers, hay muchas partes competencia que nosotros no tenemos con qué competir con ellos. 20 años atrás, sí, estaríamos de acuerdo, pero ahora tenemos muchas competencias, en precios, en todo, en espacio, en todo. Y no nos digamos mentira, cualquiera así, a nosotros nos gusta el gusto de ir allá, meternos a un olímpico, a un Cañaveral. Nos sentimos bien que nos vean comprar allá, ¿sí me entiende? No, la gente no, eso falta, como decir, unión de la gente, de los pobres, ¿sí me entiende? Entre nosotros mismos ayudarnos. Yo he llamado a la Procuraduría General de la Nación, pero no me han dado respuesta. O sea, parece que, no sé, eso es como una, sí, una rosca, aquí hay una rosca, aquí, hermano, es como usted, o sea, si uno está malo o alguien le está en algo malo, hay que demandar, pero ¿qué vamos a demandar los animales si nos está perjudicando a nosotros? Si nosotros sí hay todo, pero no, no, aquí el poder, el poder nos tiene escogido a nosotros. Mercaplaza Bicentenario espera por reconocimiento de la ciudadanía como lugar para compra de productos y para apoyar a los vendedores en su labor. Mercaplaza Bicentenario Mercaplaza Bicentenario Mercaplaza Bicentenario